Con tan solo seis primaveras Ya sabe lo que jodan para abrones y policías Ya sabe lo que en esta vía va a tener que luchar Con una maleta salía y aunque no lo comprendía La esperaba luchar en plena el portal Gritando que haya justicia Luce de foto y micro ansioso de morbo llenaba su estampa Y ella llorando abraza su peluche Decía a su padre ¿Por qué nos echan de casa? Como si fueran terroritas Hombre arma o la amenazaba La batalla cuando el terminal la golpeaban Siquiera mientras tanto Los banqueros rateros te engañan Mientras los jueces sin conciencia ejecutan la sentencia Porque así es la ley de España Empresarios carroñeros Que sangraron al obrero Igual que las alimañas Y ahora viven de la renta Y de los cuentos de los que hacen el cemento Maldita sea Maldita sea Maldita sea en su entraña Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea